Hola, muchas gracias. Yo soy Eze da Silva, soy delantero y ven aquí. ¿De edad? Tenho 25 años. ¿Cómo se da esta llegada al Atlético Palma Flor? Yo estoy muy contento, muy motivado para venir aquí a hacer las cosas bien y a rodar a mi equipo y a los compañeros. ¿Qué conoces del plantel? Yo conozco a Carlos, que es brasileño, amigo mío. Conozco solo a él por ahora. ¿La expectativa que tienes? ¿Primera vez en Bolivia? La expectativa es muy buena. Estoy muy motivado de poder hacer lo que su propuesta es hacer, que hay goles, a rodar a mis compañeros también. ¿Cuál es tu característica? ¿Cuál es el juego? Soy un jugador muy fuerte, muy rápido también, que lucha mucho, se entrega dentro del campo. ¿Primero de goles en el último torneo? Ocho goles. Sí, también asistencia, como cuatro asistencias, ocho goles. ¿De dónde viene? ¿El fútbol de El Salvador? Sí, El Salvador de Fipo. ¿Y qué tal es la experiencia por El Salvador y cambiar una liga como la Boliviana, que es tan distinta? La experiencia es muy buena, que pude aprender un poco de español también, de la cultura, que agrega mucho también. Y espero que pueda contribuir aquí con lo que aprendí allá. Aparte de El Salvador, ¿por qué otros equipos has podido pasear tu fútbol? ¿Cómo? ¿Por qué otros equipos has pasado antes de El Salvador? Ah, sí, yo jugué en Alemania, en República Checa también, como jugué en Slován-Liberec, Hadrek, Carrova, Wansdorf también. En Brasil yo estaba por el comercial y FC Atibaya. ¿Qué opinas del fútbol boliviano? ¿Lo has estado viendo? ¿Sigues algunos equipos? Yo espero, yo pienso que para mí va a ser un poco difícil la adaptación, pero la altitud es muy alta. No pude, no tuve tiempo de acompañar mucho el fútbol acá, pero que sé que tiene mucha cualidad aquí, mucha cualidad, más que en El Salvador. Espero me adaptar bien. Carliños, lo tienes lesionado, ¿todavía no lo vas a poder tener a lado? Sí, yo no puedo hablar con él mucho, pero que cuando él regresa, creo que él va a mejorar mucho. ¿El contrato por cuánto tiempo va a ser? Por un año. Bienvenido. ¿Qué opinas de Carlos sobre El Salvador? ¿Puedo repetirnos nuevamente? ¿Ya le había dado algunas referencias sobre lo que es Cochabamba, lo que es el club? Sí, me dice que es una buena, una equipe nueva, pero que tiene una buena camisa, que tiene que hacer las cosas bien. ¿Aspiraciones de llegar a un torneo internacional? Este año fue empallido para Palmaflor, seguramente para el próximo es asegurar una plaza internacional. No, yo creo que mi objetivo es estar acá y hacer un buen torneo, y eso, lo futuro a Dios pertenece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!